Sergio, que ahora me va a ayudar con el apellido, es economista, tiene un doctorado en desarrollo económico, además es militante del Frente para la Victoria, no sé, le voy a preguntar, pero es asesor de Agustín Rossi en la Cámara de Diputados. ¿Cómo andás, Sergio? Estoy terminando el doctorado, terminé, vengo remando con la tesis, pero bueno, ahí estamos. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir a la radio. Un placer. La primera vez que vengo, la primera vez que me... A mi programa es la primera vez. He venido siempre al programa de los Rossi, pero bueno, es la primera vez que me tocan. ¿Sabías que le cambiaron el nombre? Ahora es Les Rossi. Les Rossi, es verdad. Sí, mi apellido es polaco, Bolle Chesen, ha sido modificado desde la avenida de mi bisabuelo a la Argentina, si uno mira los papeles originales está bastante toqueteado. Bien. Pero sí, es complicado. Bueno, contame, ¿cómo es ser asesor? Señor, te quiero preguntar algo muy, empezando por algo muy ameno para la gente. Muchas veces dicen, bueno, los diputados tienen asesores, ¿qué hacen los asesores de los diputados? Contame, ¿en qué asesoras puntualmente a Agustín Rossi, que además es ya precandidato a presidente lanzado? Así que, ¿qué hace un asesor económico del Chivo Rossi? ¿Qué le dice al Chivo? Bueno, es una pregunta interesante. Primero hay todo un eje de labor parlamentaria. Agustín Rossi hoy es el presidente del bloque Frente para la Victoria PJ, y por tanto tiene todo ese segmento fuerte que en los últimos, o desde el inicio, desde la gestión de Agustín al frente del bloque, supone, por un lado, una defensa férrea. Ahora, estuvimos hasta ayer y todavía estamos retocando el proyecto para impedir que avance esta resolución que hicieron para el tema de sobrecargar al consumidor el tema del gas. Y después tiene toda la segunda pata que lo venimos trabajando fundamentalmente los fines de semana, Agustín está recorriendo todo el país los fines de semana, que tiene que ver con dar una propuesta, una alternativa al gobierno de Cambiemos de cara al 10 de diciembre del año que viene. Así que es una agenda 24 por 7. Es súper importante esto que decís de que están trabajando para evitar el aumento del gas en 12 y ahora parece que Iguazel dijo en 24 cuotas. Recién exponíamos un video cuando abríamos el programa que nos pareció interesante y le habrá llegado a todos de un humorista que decía me tocó el timbre del carnicero, me tocó el timbre del verdulero. Me aumentó el lomo que lo veniste jarpando, sí. Me tenés que pagar lo del año pasado. Sí, no, es insólito, es realmente insólito. Es increíble. Es realmente insólito. Pero en el fondo, a ver, desnuda o es una manifestación más de lo que supone una forma neoliberal de Estado, que es correr al Estado de la relación entre el mercado, o en este caso las grandes empresas distribuidoras y demás, de la ciudadanía. Es decir, bueno, mirá, pasa esto, de pronto, y al mismo tiempo como si la devaluación... Ya no hubiese tenido impacto en la gente. Pero aparte, no solo que no hubiese tenido impacto en la gente, sino no hubiese sido en buena medida autoinducida por la propia política económica del gobierno, digamos. Pero supone eso. Bueno, se acumuló esta deuda en estos meses de haber pagado por contrato a un dólar a 20,34, en vez de pagarlo a lo que se fue aumentando, se generó una masa de 10.000 millones de pesos. A nadie se le ocurrió, digo, estamos en un gobierno que se jacta de tener grandes personas, por ejemplo, pensando en la cuestión financiera. A nadie se le ocurrió tratar de cubrir con instrumentos financieros a futuro esa diferencia, para tratar de evitar ese cargo. A nadie se le ocurrió, de todos los genios que tiene. Y al mismo tiempo, en el momento que esa deuda se acumula, a nadie se le ocurre decir, bueno, ¿cómo afrontamos, cómo le pido a que las empresas tomen parte de eso, sean cargo un poquito de eso? ¿Cómo desde el Estado podemos nosotros cubrir algo de eso? Bueno, simplemente se les ocurre trasladarlo a consumidores. Ahora, vos recién dijiste una palabra que es interesante que la analicemos. ¿Vos pensás que esto tiene que ver con ser neoliberal o también tiene que ver con ser un poquito inexperto, por utilizar una palabra muy light, en el manejo de la función pública? Porque, digamos, a nadie se le puede escapar que la gente ya está ahorcada y que vos ahora le vas a poner 24 cuotas de algo que ya consumía. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que, siendo bien pensado, su marco conceptual lo lleva a todo esto. Ustedes recordarán lo que fue el inicio de la gestión, incluso cuando le decían, che, mirá que el tarifazo se te va a ir a precios, y te pensaban con una lógica, no quiero entrar en tecnicismo, pero te pensaban con una lógica de equilibrio general. ¿Qué quería decir esto? Como vos, Maxi, vas a tener que garpar más por las tarifas, vas a consumir menos yerba. Y como vas a consumir menos yerba, va a compensar y no va a tener un efecto inflacionario. De esa manera piensas. O sea, siendo bien pensados, esa vieja idea del pasacalle, no sos vos, es tu marco conceptual. Aún siendo bien pensado, tiene que ver con una lógica que responde, sí, a una forma neoliberal del Estado. Y además me parece, completando el argumento, creo que no saben para qué está el Estado, honestamente. Creo que llegan al Estado, es decir, bueno, le damos industria en parte a la guía, le damos toda la política energética a la gente que viene en el sector privado. Es como que hacen cruzar de los escritorios de este lado del mostrador a gente que hasta hace muy poquitito estaba del otro lado, la traen de este lado, pensando que son desde el sector privado los que van a resolver eso, y a la postre lo que se termina generando es como si parecería como una carrera de obstáculos entre distintas facciones, digo, por un lado la industria oligopólica, por un lado lo que tiene que ver con parte del campo más concentrado, lo que tiene que ver con las mineras, con las energéticas, una lucha de cómo recomponer ingresos sin pensar en una lógica de para qué está el Estado, que es en definitiva hacer que la torta crezca de alguna manera para mejorar, no solo hacerlo viable, sino incluso mejorando la distribución. ¿Y qué le decís económicamente a estos economistas justamente del gobierno que dicen, bárbaro, o sea, el Estado tal vez debería brindar todo lo que uno cree que se necesita, pero no existen los recursos, los recursos son finitos y de algún lado hay que financiarlo? A ver, primero, la pregunta es a dónde nos están llevando. Yo creo que la gran pregunta en la Argentina hace décadas, hay una sola cosa con la cual acuerdo, que es con la enunciación de que Argentina hace varias décadas que está de alguna manera trabada en términos estructurales. El problema es que las respuestas que ellos me dan a esa trama no tienen nada que ver con la que yo creo, no tienen nada que ver con lo que yo considero que es la realidad. Y eso supone replantear cuál va a ser el escenario que se proyecta hacia adelante para la Argentina, digo, Argentina, digo, tiene que crecer, sí, y mucho. Argentina tiene que crecer 5 o 6% al año por lo menos para generar empleo en términos netos. Al mismo tiempo ese crecimiento... Podría, es alcanzable ese crecimiento. Es alcanzable. A ver, ese crecimiento además lo tenés que sostener en el tiempo. Exacto. Eso requiere distribución del ingreso también y requiere también de generación de empleo, o sea, recuerden ustedes que de los 20 millones de personas que conforman la población económicamente activa, la mitad tiene serios problemas de empleo. Ahora, Argentina nunca, nunca, nunca logró sostener las 3 cosas al mismo tiempo. Nunca. Siempre que encaró proyectos de sostenimiento de crecimiento económico, distribución del ingreso y generación de empleo, siempre chocó con lo que técnicamente se llama restricción externa. En criollo nos quedamos sin dólares, en criollo nos quedamos sin nafta. Puede ser el problema que los proyectos políticos como los de Cambiemos, como fue en la medida de los 70, como fue en la larga década de los 90, o como es en la actualidad, te dicen que el problema es fiscal. Entonces, ese desequilibrio macroeconómico que cada tanto nos genera un montón de dolores de cabeza, te lo resuelven ajustando el gasto público, bajando salarios en términos reales y financiando la falta de dólares con deuda. ¿Qué genera eso? Barrer, como se decía en el barrio, barrer la mura abajo de la alfombra, porque cada 8, 9, 10 años alguien se da cuenta que vos no vas a tener cómo garpar esa deuda y los dolores de cabeza empiezan. Yo creo que el gran desafío que tenemos, fundamentalmente de cara a la elección del año que viene, es poder brindarle a la sociedad la alternativa de lo que el macrismo nos plantea, que es un único camino de ajuste que ya sabemos a dónde nos lleva, una alternativa de cuáles son efectivamente los desafíos para que Argentina no sólo retome un sendero de crecimiento y lo retome rápidamente, sino que al mismo tiempo sea sostenible en el tiempo, lo que nunca hemos logrado. Te hago, Sergio, una pregunta quizás un poco más política. Hubo gobernadores que en el marco de la negociación con el gobierno por el presupuesto 2019, plantearon la necesidad de no seguir aumentando impuestos o no seguir atacando a la clase media y a las clases medias bajas. Con este tema del gas, ¿pensás que hay una posibilidad de que en la Cámara de Diputados se haga quizás una defensa un poco más férrea o quizás hasta un rechazo del presupuesto 2019? A ver, nosotros, es fácil la respuesta para nosotros porque desde el bloque que preside Agustín, y a mí me toca asesorarlo, nosotros venimos con una oposición férrea al inicio de este proyecto. Este proyecto político supuso, entre otras cuestiones, el arreglo con los buitres, supuso, entre otras cuestiones, no rediscutir cuáles iban a ser los marcos regulatorios en los cuales Argentina se iba a volver a parar para volver a tomar deuda, o sea, volvimos a endeudarnos en los mismos marcos regulatorios que tantos dolores de cabeza nos han traído. Nos opusimos a la reforma previsional que hoy supone que cualquier jubilado o pensionado en la Argentina cobre casi 10% menos que a finales del 2015. También se opuso de forma férrea al tratar de pedir que el acuerdo con el Fondo Monetario pase por la Cámara y obviamente tenemos una posición tomada y hemos presentado un proyecto para dar marcha atrás a esta locura que supuso el cargar a los consumidores el propio error de gestión que ellos han cometido. Sí, el tema, la pregunta más puntualmente va dirigida a si esa negociación con el gobierno puede llegar a resultados concretos en base a la negociación. Por supuesto, nosotros venimos, bueno, el bloque vota de plano en contra, en pleno en contra del presupuesto y se está trabajando con varios segmentos del resto de la oposición, en algunos casos ya se han manifestado que también van a acompañar esa postura. Pero es importante esto, muchos nos van a acusar de una posición de que estamos dejando sin herramientas al gobierno nacional no votando el presupuesto. Entiendan que el presupuesto manifiesta lo que estábamos charlando hasta ahora. El presupuesto manifiesta... Todo el contexto. De alguna manera un contexto que es una suerte de anexo del convenio que tiene firmado con el FMI, de alguna manera manifiesta una intención de solamente resolver los problemas de la Argentina nuevamente en contextos de fuerte ajuste, el único segmento que crece en términos presupuestarios, en términos reales y de forma alarmante son los intereses de deuda. Por ejemplo, son cuatro veces... Después nos metemos en la deuda, te dejo preguntar y después dejamos en stand-by la deuda porque eso alguien lo tiene que explicar, qué va a pasar después del 2019. Sí, no, cortito, respecto a los números que se dieron a conocer por parte en este informe del FMI y la diferencia, hay una diferencia muy grande entre lo que plantea las proyecciones del FMI para el año que viene y lo que está planteando el gobierno en este presupuesto 2019. A ver, es muy difícil la pregunta, ¿a quién le crees? ¿Al fondo o al gobierno cuando te marca los números? ¿O a ninguno de los dos? No, yo creo... A ver... O sea, porque a alguien hay que creerle. A ver, vos pensás que es esto, el gobierno plantea, te presenta un presupuesto que básicamente es un presupuesto de ajuste. Ese presupuesto de ajuste estaba pensado con un dólar, en buena medida antes de, por lo menos, la aceleración final. Presenta en el presupuesto, te dicen que el dólar va a ser 40,10 promedio. Después viene Marcos Peña a la Cámara de Diputados y te dice que el dólar va a estar cerca de 50. Y después te cambian la política monetaria y te dice que va a estar en una banda entre 34 y 44 y que va a ir creciendo 3% al mes. Entonces la primera pregunta es, bueno, escúchame, me trajiste un presupuesto, decime cuál de los 3 dólares, qué dólar tomo para calcular, porque el ajuste me va entre 300.000 a casi 600.000 millones de pesos, según el dólar que yo tome. Y detrás de eso, recordemos, hay presupuesto de salud, hay presupuesto de educación, hay presupuesto de transferencia a las provincias. Insisto, lo que seguro que no cae, que es el único segmento, el segundo más importante de todo el presupuesto, son los intereses de la deuda. Eso te muestra cuál es el plan de gobierno final de cara al último año de gobierno, esperemos, de cambiemos. Supongamos en el 2019 hay un nuevo presidente, seguramente en tu caso, quieras que sea Agustín Rossi o alguien del espacio del Frente para la Victoria, qué se hace con la deuda, digamos, porque hoy la deuda, digamos, está garantizado el sistema, según plantea el gobierno, hasta diciembre del 2019, el Fondo Monetario nos presta tanta plata, llega a tanta plata. Nadie le pregunta, a mí me gusta porque nadie le pregunta, che, perfecto, ¿y el 2020? Por eso te... Pero me gustaría que también se lo hagan al gobierno, porque también no escucha a nadie, porque todos dicen, no, ya cerramos el... Adelantamos, recordémosle para que la gente entienda, digamos, estamos, para cerrar el programa financiero 2018 y 2019, estamos adelantando la plata que el fondo nos iba a mandar 2020, 2021, es como que estamos, cancelamos, trajimos todo, raspamos todas las ollas que había, aseguramos a la financiera, en la provisión de ellos mismos, que es con todo el viento a favor, van a quedarla, el próximo gobierno, unos 5.800. La financiera para devolver intereses de la deuda. Por supuesto. O sea, no es para poner a producir a la Argentina. El fondo, al fondo lo van a buscar, el fondo no viene a la Argentina a financiarte el desarrollo, el fondo no viene a financiarte el salto productivo en Tierra del Fuego, a construirte las represas que hagan falta, o mejorarte todas las vías férreas. El fondo viene acá a asegurar que vos garpes la que tomaste, para eso están acá. Ahora, digo, déficit cero, pasar el invierno, la metáfora que ustedes elijan, que el gobierno va a un esquema de equilibrio fiscal, lo que te está diciendo es que la que vino del fondo no viene a hacer política fiscal expansiva para aumentar la UAH, viene a garantizar el pago de los intereses de la deuda. Y el presupuesto expresa eso. Estimo, la oposición entonces va a barrer, digamos, con la política económica de este gobierno. El gobierno dice que, imagino, que llegado el 2020 va a seguir por esta política económica. Ahora nadie le va a prestar. ¿Qué va a pasar? Porque realmente es un escenario que uno no lo entiende. Desde la oposición uno puede pensar, tal vez, bueno, ok, no sé, yo pienso, ¿eh? Llamo a los acreedores y veo cómo les puedo pagar. O sea, tengo que sentarlos, o sea, esto es lo mismo, tengo mil pesos de deuda en mi casa y me entran cien, bueno, a ver cómo hago para pagarte el resto. O sea, dame un plazo, te pedaleo, fija, no sé, creo que eso va a tener que hacer la oposición, o cualquiera que suba eventualmente de la oposición. Ahora, ¿el gobierno va a hacer esto? El gobierno, en algún momento, pasa que pasa todo tan rápido, que uno necesita refrescar un poco las propias declaraciones. Al inicio de su gestión, ellos dieron indicios de cuál era su programa. Y cuando le preguntaron, ¿qué vas a hacer con la estructura productiva? Por ejemplo, porque recordemos, digo, Argentina, históricamente, digo, todas las crisis en Argentina, todas las crisis en Argentina, tienen que ver con el hecho de que eventualmente nos quedamos sin dólares. Sí, claro. O sea, la agenda, la agenda de futuro de la Argentina, en cualquier momento del tiempo que vos te pares, es de dónde voy a sacar los dólares para poder pagar eventualmente lo que yo tome. Digo, esa agenda en la Argentina hoy no existe. Digo, el ministro Dujovne vino el otro día al Congreso y dijo, nosotros vamos a ajustar todo este gasto público para que sobren 25.000 millones de dólares. La pregunta es, che, ¿por qué no preguntamos cómo mejoramos la producción en las exportaciones para generar 25.000 millones de dólares? Esa agenda no está. Al principio de la gestión, cuando le preguntaron por la estructura productiva, recordarán que el gobierno lanzó el Plan Productivo Nacional, que implicaba, entre otras cosas, ahorrar, despedir 364.000 trabajadores y trabajadoras, en sectores latentes, digo, esa era su idea de inserción al mundo. Cuando le preguntaron por la cuestión fiscal y por el tema de la deuda, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer un ajuste gradual en términos fiscales. Eso requiere financiamiento, alguien te lo tiene que financiar. ¿Quién nos va a financiar? Bueno, como el gobierno genera tantas buenas expectativas en el resto del mundo, nos van a financiar con deuda. Ese era el plan de ellos. Entonces ellos te decían, hasta el 2022 vamos a ir tomando deuda para financiar un ajuste gradual. Pasaron cosas, se cerraron los mercados, y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. En un confuso episodio terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que era gradual se convirtió en no gradual, y vamos a un ajuste fenomenal, que en su propio marco, siguiendo su marco conceptual, va a generar las condiciones climáticas siempre, para que la lluvia de inversiones venga y te resuelva todo lo que tenemos por delante. Nosotros sabemos que nunca fue así, y no va a ser así. Pero Sergio, ni la propia Carrió cree, porque dijo ahora que está desconfiada del presidente, dijo el fin de semana. Sí, desilusionada. Está desilusionada con el presidente. Sí, no sé, Carrió, viste, que va y viene, no la puedo seguir. Lo que es seguro que la agenda de quien le toque, de quien le toque los destinos del país desde el 11 de diciembre de 2019, supone, obviamente, repensar. Primero, pensar hacia dónde quiere ir la Argentina. Entonces, es mucho más fácil. Muchos me preguntan, ¿qué modificar el sistema tributario? Sí, por supuesto. Bueno, pero ¿en qué contexto? Bueno, primero decime, ¿qué país querés? Y yo digo, ¿qué sistema tributario necesito? Si yo quiero un país que produzca, quiero un país que premie la agregación de valor, quiero un país que ponga en valor las economías regionales, quiero un país que se reequilibre regionalmente, que la gente que vive en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tenga en promedio, viva 8 veces mejor que la gente que vive en Formosa. Yo tengo que equilibrar eso. Tengo que, como herramienta del sistema tributario, repensar el sistema tributario para hacerlo. ¿Pensás que las pymes están asfixiadas en general? Sí, por supuesto. Una pequeña y mediana empresa, vos pensás que, primero que le subieron los costos unitarios. Lo que produzca, los costos la están ahogando. Luz y gasto, desde el bajo. Tal cual. Ahora, ¿qué hace cualquier empresario? Le suben los costos unitarios, trata de vender un poquito más, porque con eso diluye más costos. Se da vuelta, se da vuelta y ven el mercado interno. Y cuando se da vuelta, dice, bueno, tengo más costos. Además, me suben el mercado interno, me da vuelta, encima le abren las importaciones y compite con producciones. En países que pagan, en promedio, entre 4 o 5 veces menos el salario horario. Entonces, están en una tormenta perfecta. Por eso decía, nosotros estamos, o cambiemos de alguna manera sintetiza en términos económicos, un nuevo intento de apertura, desregulación de mercados. Digo, recordemos a la gente, yo no sé cuántos de los que nos están escuchando, cuántos compran 2 o más millones de dólares por mes. No creo que mucho. No creo que mucho, pero recordemos que toda esta gente, dice una desregulación fenomenal, armó de la Argentina un hermoso casino, y además con un nivel de endeudamiento que no guarda ninguna relación con la capacidad de pago que tiene la Argentina. Nadie está preocupado, nadie está pensando del propio gobierno, ¿cómo vamos a agarpar esta? Digo, cuando me doy vuelta, decís, che, pero mirá que hay que generar los dólares para poder pagar esto, y me doy vuelta a la pequeña y mediana empresa, asfixiada. No sé, yo, está bien, tal vez la pregunta no sea para vos, sea para alguien políticamente hablando, o para un juez. ¿Alguien se va a hacer responsable de esto en dos años? Es decir, porque se tomó así tan libremente deuda, y sabemos que vamos a tener que agarpar esto, ¿quién se va a hacer responsable políticamente de cómo se tomó esta deuda? Sin pasar por el Congreso, sin preguntarle a nadie, endeudándonos y no sabiendo dónde está ese dinero, o sea, a qué más... Ese dinero sirvió para... La toma de deuda sirvió para financiar la fuga de capitales. Bueno, pero alguien se tiene que hacer responsable políticamente de eso. Se financió la fuga de capitales, lo que tenemos que tener claro nosotros, digo, para que cuando nos toque hacernos, igual que le toque, o a la que le toque hacerse cargo de la Argentina desde diciembre del año que viene, es que las deudas se pagan, pero en un marco de una economía de crecimiento. Claro. O sea, el Fondo Monetario, técnicamente, ¿qué te mira? La preocupación del fondo, más allá de la cuestión, es que tu ratio, o sea, que la proporción de tu deuda al nivel de producto que vos tenés la capacidad de repagarla, no crezca o por lo menos se mantenga estable. ¿De qué depende eso? Que no suba la tasa de interés, hoy estamos en un contexto de una política monetaria donde las tasas de interés vuelan, ¿sí? Hoy estabas mirando los datos, me hablás de una pequeña y mediana empresa para descontar un cheque, está entre 60 y 70% como tasa preferencial del Banco Nación. Increíble. Digamos, la tasa de interés vuela, eso afecta el nivel de deuda. La devaluación afecta el nivel de deuda. El bajo crecimiento o el nulo crecimiento o las previsiones que vos me decías del Fondo Monetario de caída no solo para 2018, sino también para 2019, afecta el ratio de deuda sobre PBI. La única apuesta es el superávit primario, que supone ajustar el gasto a lo que te ingrese, pero por debajo de la línea que se dice en economía, supone una tasa creciente de los intereses de la deuda, digo, por lo que le imponés por un lado a la gente en términos de ajuste fiscal, en educación, en salud, en salario y demás, se te va por la canaleta de los intereses de la deuda. Estamos en un casino bastante malo, que nos está yendo muy mal, digo, la salida de esto es el crecimiento. Obviamente la respuesta política vendrá en su momento, pero obviamente habrá que afrontar esta deuda, pero en una economía en crecimiento. Y ahora querías preguntar. Sí, yo te quería preguntar porque en algún momento cuando se adelantó el préstamo del FMI para el 2020 y el 2021, lo que se decía era que era un poco para tapar baches sociales también, para evitar un estalleo social. Y si ahora el presupuesto dice que la gran mayoría de la plata que se adelantó va a ir para pagar la deuda, ¿con qué tapamos el bache social? ¿Qué nos evita que haya un estallido en cualquier momento? Bueno, primero dos cuestiones. Primero preocupa escuchar ese tipo de cuestiones, porque ustedes recordarán, y dedicándose más a la comunicación y mejor que yo, la anécdota del flan de Casero. Cuando Alfredo Casero decía, bueno, no hay más flan, no hay más flan, no hay más flan. Muchos de Cambiemos ni siquiera la entendieron, lo cual ya es preocupante porque ni siquiera entendieron la metáfora. Pero para todos aquellos que entendimos la metáfora, y para todos aquellos que miramos, levantamos un poquito la vista y miramos a lo largo del tiempo muchos de estos procesos, de estos proyectos políticos que ya hemos tenido varios, en realidad lo que cabe entender es que en realidad vienen por los derechos de la sociedad. En realidad lo que vienen es por, muchos creen, o ellos, creo que estoy convencido que ellos creen que el problema de Argentina es porque hemos vivido mucho tiempo por encima de nuestras posibilidades. Y ahora que este camino es necesario, de todo lo mal que nos está pasando, que ellos nos dicen que lo estamos pasando mal, ellos nos dicen que vamos a estar peor, pero es necesario como para retomar algún camino que alguna vez supimos tener. En su momento habríamos ido camino a ser a Australia, a Canadá y demás, y se torció. Y ellos están acá de alguna manera como para tratar de resolverlo. A mí lo que me preocupa, en primera cuestión respecto a tu pregunta, es que de alguna manera ellos están tratando de cambiar esta pérdida de derechos que se ve día a día y en varios segmentos de la sociedad, por una lógica de asistencialismo que es la que plantea en última instancia, y que sí tiene algunos visos, algunos brotecitos verdes en el presupuesto. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional permitiría, solamente en el caso de tapar algunos baches en términos sociales, que parte del dinero que estaba orientado a eso se pueda destinar. Y es lo único, no te van a permitir seguir financiando la fuga de capitales, no te van a permitir financiar expansión fiscal, salvo que la situación social se deteriore de tal manera y te permita tapar... El FMI los corrió por izquierda. El FMI los corrió... Es que, a ver, hay algo muy extraño de esto. Nosotros, recién me preguntaba a Maxi por el tema de si nos toca o al que le toque o a la que le toque en diciembre del año que viene, seguramente va a tener que sentarse con el FMI y decir, bueno, a ver, mirá, nosotros queremos, estamos convencidos, vamos a afrontar esta deuda, pero nosotros, creo que el FMI también lo sabe, si querés charlamos un ratito ahora del caso Grecia, el FMI sabe que esto se resuelve creciendo, lo que pasa es que el FMI te pide esto y nosotros, y cambiemos, le digo, esto más esto, ¿no? Che, hay que garpar 20, te doy 22, quédate con el vuelto, te pido estas condicionadas y nosotros sobrecumplimos los condicionamientos que nos pide el fondo. Así que, obviamente, hoy sí el fondo está corrido. Bueno, eso es porque estamos enamorados. Vos viste que cuando te enamoras das más de lo que tenés, o al menos siempre das más de lo que tenés. Ahora qué espanto, con todas las cosas que nos ha enseñado el feminismo, que nos está enseñando el feminismo día a día, tenemos a este tipo que está enfrente de una persona como Cristín Lagarde, que te puede gustar o no, pero mirá donde llegó, digo, el respeto que le tiene que decir que está enamorado de ella. Y a su vez que todos nos tenemos que enamorar de ella. Intelectual, digo, por lo menos un respeto, imagínate lo que debe pensar de todo el resto de las mujeres. Que también les corrió por izquierda cuando le llevaron al gabinete y eran todos hombres, y Cristín les dijo, che, te faltan mujeres. Yo creo que hay una... Es verdad, es verdad. Y al final de tu pregunta, yo veo mucha responsabilidad cuando uno camina a los barrios, cuando uno habla con distintas organizaciones, barriales, sociales, sindicales, hay un esfuerzo muy grande de este lado por contener y evitar esa situación. No porque, digo, a nadie le conviene, a la sociedad no le conviene, pero fundamentalmente también porque cuando la cosa estalla, la cosa se pone feo siempre de este lado, digamos. La última, y así nos metemos en el tema internacional y podríamos charlar dos minutos de Grecia. ¿En algún lugar que el Fondo Monetario haya participado y haya llevado su plan económico funcionó? Porque esto es habitualmente algo que se dice, en ningún lugar funcionó cuando fue el Fondo Monetario Internacional. ¿O hay lugares que sí han sido exitosos? El Fondo Monetario Internacional fue creado para cubrir pequeñas situaciones de desequilibrios, de balance de pago técnicamente. O sea, estos problemas que tenemos a veces recurrentemente en Argentina, que nos faltan dólares, el fondo está para eso. Para decir, bueno, te tiendo un puente, es como una especie de prestamista automática, te tiendo un puente mientras resolves la estructura productiva, mientras logras que la producción láctea en Santa Fe y en Córdoba se ponga de nuevo de pie, mientras resolves la cuestión automotriz, mientras lanzás un nuevo satélite en órbita, mientras vos resolves esas cuestiones en el marco de un plan de desarrollo planificado y acordado y en camino para resolver esas cuestiones. El Fondo no viene, como te decía hace un rato, a financiarte eso. Es el problema de Cambiemos que lo fue a buscar y nos metió en este atolladero, en esta tormenta que le gusta decir al presidente. Digo, había un nubarrón, nosotros enfilamos las cosas con la propia política económica, armamos nosotros mismos la tormenta. Hay experiencias interesantes que son para tomar, digo, el caso Portugal que empezó a dar vuelta un poco la rueda en el marco de una economía en crecimiento. Claro, pero la economía creció. Está creciendo y se replantea y el propio Fondo Monetario está diciendo, bueno, che, mirá que interesante este caso. Después, otro ejemplo, digo, el propio Fondo Monetario Internacional, siguiendo las recomendaciones incluso de los países de la OCDE y demás, el tema de controles de capitales a los capitales golondrinas y demás, es algo que hasta el propio fondo, digo, no está en los cuadernos de la cárcel o en un estudio de izquierda o centro izquierda que hay que poner el control de capitales. Pero dice el Fondo Monetario Internacional, vos acá abriste todas las compuertas para que entren y salgan como quieren y pongan en jaque a toda la estructura productiva argentina. Bueno, la verdad que te quiero agradecer por estos minutos, gracias por venir a Radio Sónica. ¿Quién va a ser el próximo presidente? O la próxima presidenta. A mí en este momento me toca acompañar a Agustín, a Rosy en la Cámara y en los fines de semana estamos recorriendo. La verdad que lo veo con muchas ganas, él lo ha dicho claramente, en caso de que Cristina decida no ser, él está trabajando y yo lo ayudo en lo que pueda con un equipo más grande de economistas y de otras ciencias para tener un plan de gobierno y a partir de, no solo que el 10 de diciembre sea el último día que la derecha gobierna en Argentina, sino que el 11 podamos poner en línea un proyecto de desarrollo definitivo para todos los argentinos. Bueno, te agradezco por estos minutos en Radio Sónica. Sergio, que tengas buen día. Gracias. Gracias.